Para LiliTurre ¿Qué me ha dado un mito? ¡Despierta! ¡Despierta Leo! ¡Pero si estoy despierta! ¡Estoy viendo la tele! ¡Estoy viendo la tele! ¡Te estás echando la siesta y estás roncando! ¡Estoy roncando! ¡Pero si yo no ronco! ¡Pero despierta! ¡Despierta! ¡Pero me estás durmiendo! ¡Leche! ¡Anda! ¡Pásame las patatas! ¿Qué es que dices? ¡No te escucho! ¡Las patatas que me pones! ¡Ratas! ¡Otra vez! ¡Malditas ratas! ¡Que no son ratas! ¡Que son las patatas! ¡Las patatas! ¡Pues de haberme dicho que quería patatas! ¡Leche! ¡No! ¡Pero que faltaba! ¡Encima me dice jordo! ¡Toma las patatas! ¡Y a ver si yo te canto! ¡Viejo tacaño! ¡Ay! ¡Que que más te he hecho en mi taño! ¡Que no tenía en mi taño! ¡Teníamos tacaño! ¡Que no compres patatas! ¡Oye viejo! ¡Que estoy viendo la tele! ¡Ay sí! ¡Este vídeo es muy bueno! ¡El de los barcos piratas! ¿Te acuerdas? ¡Que recuerdos! ¡Hace millones de años creo! ¡Chicos! ¿Pero que estáis haciendo? ¡Pero si parecéis unos abuelos! ¡Es que somos de la tercera edad! ¡No! ¡Pero que tercera edad ni tercera edad! ¡Pero si tienes 6 años Leo! ¡Es que la vida nos ha tratado muy mal! ¡Es verdad! ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga! ¡Vamos a jugar al jardín! ¡Te voy a la cabellada con las patatas! ¡Pero que haces tapado Leo! ¡Con la calor que haces! ¡Venga! ¡Vamos viejo! ¡Va! ¡Que no te lo quieres! ¡No es posible! ¡Hoy noche! ¡Mi bigote! ¡Te ayude mental hasta el bigote de lo viejo que soy! ¡Míkel! ¡Hacemos un barco pirata! ¡Pero! ¡Si me duele la castilla! ¡Va a llover seguro! ¡Bueno vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso está muy bien! ¡Iros a hacer un barco pirata con vuestro padre! ¡Que miradme que ha brillado aquí con las patatas! ¡Au! 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 ¡Mira! ¡Allí está papá! ¡A ver si nos ayuda a hacer un barco pirata! ¡Vamos! ¡Hurray! ¡Hola papá! ¡Hola papá! ¡Hola papá! ¡Mérate chicos! ¡Si parecéis un par de abuelos! ¡Es que somos de la torcida de dos! ¡Pero no les hagas caso! ¡Que están chalados! ¡Se piensa que tienen 100 años! ¡Sí! ¡Sí papá! ¡Y tú! ¡Serás de la cuarta! ¡La cuarta edad de vuestro padre! ¡Y vuestro padre es un jovenzuelo! ¡¿Cómo me vais a llamar a mí? ¡Anciano! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Nosotros de la tercera! ¡Tú de la cuarta! ¡Vamos! ¡La cuarta! ¡Anda! ¡Hombre! 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 ¡Chicos! ¡Que ya tengo preparado el barco! フfff! ¡Oh! ¡En principio usaremos esta caja de base! Bueno Leo! ¡Aquí cabemos los dos! ¿Verdad? Creo que sí! ice primero tenemos que hacer lo que es La estructura A bremos por aquí encima que es lo que usaremos para acceder al barco Y tenemos que hacerme una quilla, ¿vale? Para hacer polo así encima, ¿que le vamos a hacer una qué? Ay, nada, nada, ya iréis viendo. ¡Un barco! No hay sitio para mí, no pienso subir ahí, ¿eh? No veréis este gato de marinero. Estamos reforzando un poquito la juntad de la caja. ¡Cosa me leo! ¡Bien! ¡Ya veremos el compartimento para nuestros brumetes! Un poquito. Leo, aquí sí que acabemos los dos, ¿eh? ¡Que se preparen los siete mares! ¡Estamos a pintar! Leo, ahora hay que empapelar las zonas con cinta para poder pintar encima, ¿vale? Vale. Ahora toca pintar. ¡Bien! Vale amigos, ya hemos acabado de empapelar las cintas y ahora toca pintar. Pero chicos, ¿qué es eso? ¿Pintura? Capitán Rodillo, es hora de pintar. ¡Sí, venga! ¡A pintar! ¡Bien! Y ahora un poquito de rojo. ¡Bien! ¡Pin! ¡Sí, viva! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 el mechugo se está quedando en el barco, dejadlo que seque y mientras vamos a comer, ¡vamos venid! ¡Vamos! 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 ¡A comer!